Es que no puedo, no puedo olvidarlo No llores más, trata de olvidarlo Es tan difícil Brenda, como hermanos que somos Desahoga tu pena Creo saber tu problema Mira, ya no estés angustiéndote Y mejor aprende a olvidar Termino aquel romance Gracias hermano, por lo que intentas Más he podido, darme yo cuenta Como el olvido, si sigo amándolo Es mi destino Voy a esperarlo Hermana Hermano ¿Por qué me pasa? Mira que la vida trata mal No puede ser así Pero no se enseña a matilar Me estoy muriendo Pero es la mejor ruta de olvidar No puedo ser feliz Pero es la mejor ruta de olvidar Pero es la mejor ruta de olvidar No puedo ser feliz Lucha yo sé que lo lograrás No quiero olvidarlo pronto Es lo que mejor puedes hacer No ya no sé qué hacer Deja que el tiempo pueda correr Quedar mi ayuda el tiempo Alejar la puerta sin cerrar A lo que amas Dale su libertad Si vuelve a ti Si vuelve a ti Tuyo es Y si no regresa Nunca Nunca lo fue Hermana Hermano 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 Gracias.